¿Qué tal gente? Bienvenidos a un novio para este canal. Bueno, hoy me encuentro en el Ecuador. El barrio de los comuneros. El barrio de los comuneros. Estoy con Christian, parcerito que hace parkour que es muy bueno. El día de hoy vamos a salir al parque principal. Tal vez vamos a entrenar un ratico. Vamos también a vender unos dibujos que él hace. Por ahí les dejo su Instagram. También unas manillas para buscar algo de recursos para continuar con esa travesía que estoy haciendo. Les voy a dejar unas tomitas que grabamos hace dos días. Grabé pocas y entonces ahí se las dejo. Ya les voy a seguir mostrando que vamos haciendo el día de hoy. ¿Listo? Casi, casi. ¡Suscríbete! Bueno, nos encontramos en el cementerio Asahel Frank. Es uno de los más bonitos de Latinoamérica. Y pues estamos aquí haciendo un pequeño recorrido. Christian me está mostrando todo el cementerio. Por aquí pues me dice que hay quebró. Las partes oscuras del cementerio. No hables tus mierdas. No hables tus mierdas. Buscando fantasmas. A veces energías feas. Eso es como el sótano. ¿Es muy frío? Sí, es bien frío. La gente no paga. Así porque esto es como que alquilan o venden. Entonces cuando la gente no paga, les sacan a los muerticos, les ponen unas fundas y les ponen en unos lugares como este. Ahí podemos ver unas fundas. Bueno, esta es la... Así aquí creo que no tan... Pero ahí hay otra. Ahí así los... Como que los ponen así los huesitos. Es como por el exceso de población. Y cuando no pagan. Pero o sea que ahí hay cadáveres. Luego pues los sindicatos compran así como edificitos. Ya es como que ya todos los que prevencionan un gremio ya los entierran aquí. Bueno, aquí el buen Christian me estaba comentando que este sector, este que está aquí, es de solo personas que trabajan en el transporte público. Empresa, no sé, pues se encarga de rentar o de comprar todo este lugar. Que sea solo para... Pues para personas de ese gremio. Y aquí adentro, ¿qué es, bro? ¿La capilla? Ah, pensé que ahí estaba un duro o algo así. Pero está abandonado. Sí, no hay nada, no. No creo que se vea. Bueno, llegamos a otra parte del cementerio. Pues Christian nos dice que en esta parte donde entierran a las personas que están como desaparecidas, que no tienen familia. Y es muy loco todo porque el contraste de poder, no sé, se sienten bastantes vibras. Es muy, muy... El ambiente es muy denso en todo, en todo lado. No, 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 no. Ya creo que ya no voy a entrenar más, ya estoy muerto, tuvimos dos días seguidos, poquito pero lo que es lo justo, ya vamos a dejar por hoy hasta ahí, ya nos vemos en el próximo video. Bueno, llegando por aquí en la bicicleta y se me dañó este pedazo, me tocó ahorita mandar a arreglar esta parte para poder andar porque así no se puede, ya empezamos mal, bueno estamos por aquí con unos parceritos en el parque de Ayora esperando a los demás para entrenar un ratito y ya les grabo unas tomitas y a ver que sale el día de hoy. Ya pues la cicla me toca mandarla arreglar para poder moverme. Bueno, quiero mostrarles el salto que quiero hacer, es este, más o menos no creo que se alcance a ver la distancia, pero siempre es un poquito largo, yo sé que lo puedo hacer pero está la barrera mental de que se pueda hacer, lanzarse sin miedo y pues confiar en lo que uno ha hecho. Más o menos es este salto, de allá hasta aquí, a ver quién se anima a hacerlo conmigo para que me dé inspiración. Vamos por ahorita. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Ya todos se animaron a saltar. ¿Ya estás grabando? Ya la hizo. En internet hay muchos momentos épicos, considero que este es uno de ellos. De aquí a allá, no es tan dura ver la parte psicológica la que uno lo caga. Eso me parece adorable… ¡Marica! ¡Marica! ¡Dale! 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 ¡Dale fuerte fuerte! ¡Bienennick! ¡Dale! ¡Va, va, va, va! ¡Bien! ¡Ay, me salió bien! ¡Bien! ¡Otro, otro! Para no perder la costumbre, ¡otro, otro! Sí, sabes, yo creo que hay que hacer unas dos. Este muchacho me llena de orgullo. ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va!